para evitar un incremento en el saldo de su deuda y también de su mensualidad en el 2023. Esto como consecuencia del aumento del 20% a los salarios mínimos. Contribuyentes abarrotaron las oficinas del Infonavit buscando la conversión de veces salarios mínimos a pesos. La señora Norma Soto y también Yadira Rodríguez comentaron que para poder ingresar a la oficina de Infonavit y hacer este cambio tuvieron que esperar entre 4 y 5 horas, pues se generaron filas enormes ahí afuera de la oficina de dependencia y bueno, también comentaron que su crédito no lo han podido pagar eso a pesar de que ya tienen años que lo tramitaron. Trabajadores de Monclova que tienen su crédito de vivienda en base al salario mínimo acudieron al Infonavit para cambiarlo a pesos, evitando las afectaciones y se incrementa el saldo de su deuda. La señora Norma Soto comentó que tiene muchos años pagando su casa y el crédito no ha podido bajar. Para todo ese tipo de trámites. El último día este. Dijeron que el 31, por eso venimos hoy viernes. ¿Están haciendo fila para hacer la conversión? La conversión o cualquier tipo de trámite. ¿Viene la inflación 20% del salario mínimo? Sí, se imagina, pues aumenta todo. Nunca acabamos de pagar nada. ¿Pagar menos el crédito? Pues así debe ser. Está muy larga la fila, ¿no? He escuchado que hasta 4 o 5 horas más o menos. Para poder ingresar y hacer la conversión. Así es. Pero vale la pena, ¿no? Sí. Si no va a pagar más. Pues más, se imagina, si es por sí que llevamos muchos años pagando y no se termina de pagar. ¿Usted cuántos años tiene pagando? 17 años. Y todavía debo más de lo que pedí. Pues vale la pena hacer esa fila de 4 o 5 horas. Sí, a ver si ahora sí se respeta. Sí, porque hemos tratado de pagar así en pagos o de contado, pero no se puede. La señora Yadira Rodríguez es otra de las personas que se encontraba haciendo fila para cambiar su crédito. Quien señaló que le preocupa... El saldo de la cuenta y para que no me aumente el rebajo, según es lo que debo. ¿Cuánto debo? Tengo 16 años pagándolo. Apenas he notado que me he empezado a bajar. ¿Cuánto debe? Debo 115. Y debo 16... O sea, tengo 16 años pagándolo. Si no hago ese cambio, me va a aumentar más. Bueno, me dijo mi esposo que me va a aumentar más. Que tenía que venir a que me lo convirtieran en pesos y no en BSM. ¿El salario mínimo? ¿Y luego va a aumentar 20%? Sí, se imagina. El primero de enero. Apenas estoy notando que me está bajando y ya me va a aumentar más si no hago ese trámito. Lo intenté hacer por teléfono, pero no, no pude. Dijeron que tenía que venir. Para Zócalo Monclova, Paulina Hernández. Bueno, como mexicanos, siempre el último día para hacer trámites que son importantes, como este de cambiar el crédito de vivienda en veces salarios mínimos, a pesos. Todo el año se le ofreció la oportunidad a los crédito habientes del Infonavit de hacer esta conversión. Sin embargo, pues no, no lo hicieron muchos de ellos. Y hoy tuvieron que hacer enormes filas, largas filas en el exterior de las oficinas. Llegaban hasta más o menos a la funeraria de la sección 147. Y bueno, es importante que hicieran este cambio, ya que el próximo año el salario mínimo se va a disparar hasta el 20%. ¿Y qué va a generar esto? Que la gente que tiene su crédito en veces el salario mínimo, pues se le va a disparar su deuda. Y sin embargo, si lo cambia a pesos, pues el incremento será mínimo. No va a ser tan fuerte como si no lo cambian. Y bueno, pues ahí teníamos la queja de mucha gente de que su crédito lo tramitaron desde hace 16, 17 años. Y pues deben casi lo mismo de que el primer día que sacaron el crédito. Esto porque los intereses de alguna manera se lo están comiendo, no logran liquidar su crédito. Hay que comentarlo, Juan Ramón, para evitar estas filas también se puede hacer este trámite a través de la plataforma digital. Se puede ingresar y ahí mismo se puede realizar este trámite. Mucha gente sí lo está haciendo así. En lo personal lo hicimos así y sí funciona. Yo creo que, como dices tú, siempre como buenos mexicanos, dejamos para el último esto. Es el último día del año prácticamente, último día hábil. Y sí nos pudimos dar cuenta de estas largas filas que había hoy en las oficinas del Infonavit. Exacto, es Mi Cuenta Infonavit, algo así se llama. Mi Cuenta Infonavit se llama. Pero fíjate, alguna de las personas que entrevisté, más bien una señora me comenta de que ella intentó ingresar y no pudo. Y por eso se vieron obligados a ir a las oficinas porque ahí les estaban dando orientación. Incluso había computadoras exclusivamente para hacer este trámite porque hay gente que no le sabe. Pero bueno, según esto, hasta el 31 de diciembre, es decir, hasta mañana, hay la oportunidad de hacer esta conversión. Así que si usted no pudo ir a las oficinas del Infonavit, pues desde su computadora lo puede realizar este cambio.